Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las consultas de tarot y la meditación. Por supuesto, de alguna manera abordaremos un tributo a los amados hermanos ascendidos del pueblo maya. Hablaremos hoy de la nada más y nada menos que del Kukulcán. Viramide del Kukulcán, porque en verdad los mayas han representado la oportunidad para América de entender que nuestro valor no solo está en nuestra cultura, sino también en nuestros ancestros, que nos han dejado un legado verdaderamente impresionante. Por supuesto que hablar de la cultura maya es hablar de cambios, es hablar de la realidad, es hablar del acontecer y del día a día de nuestras vidas. Hablar de los mayas representa para mí en lo personal, no solo más allá de lo metafísico, más allá de lo esotérico, son como unos hermanos, son como unos hermanos que nos acompañan cada día, son como unos hermanos que nos invitan cada día, que están a nuestro lado pues, que nos invitan cada día a vestirnos con plumas de águila, y que nos invitan cada día a realizar el encuentro con la serpiente emplumada. Pero también, estos amados hermanos, el día de hoy, se nos han presentado y nos han invitado a realizar una meditación, una meditación en donde ascendamos pues, por esta pirámide del Kukulcán, y nos encontremos con haces de luz doradas, de bendiciones. Entonces, bueno, el día de hoy, somos bendecidos, los hermanos, amados hermanos mayas, nos acompañan. Hoy, bueno, nos vemos, nos visualizamos pues, vestidos con sus trajes, con sus largos trajes, con plumas, con sus trajes tan hermosos, con plumas a nuestro alrededor, y bueno, nos convertimos en uno con los mayas hoy, y nuestras vestiduras mayas, el día de hoy, vamos entonces a realizar lo que nos ha dicho la Madre Celestial, que integremos las fuerzas espirituales en una. Vamos a leer el Salmo 42, y posteriormente realizaremos pues, la visualización, abordaremos qué significa el Kukulcán, esta pirámide del Kukulcán, para cuál es su influencia para este movimiento de bendiciones, y qué representa como tal. Y después, por supuesto, haremos el tributo, a través de una meditación, a los demás hermanos mayas que hoy se nos presentaron, están con nosotros, aquí en este momento, revelados, develados, y bueno, le haremos honor, porque honor a quien honor merece. Entonces, bueno, vamos con la primera parte, comenzaremos con el Salmo 42, dice, Lamento del levita desterrado, como nela la sierva a los arroyos. Así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche. Cuando me dicen, todo el día, dónde está tu Dios, el recuerdo me llena de nostalgia. Cuando entraba en la tienda, admirable, y llegaba hasta la casa de Dios, entre gritos de acción de gracias, y el júbilo, de los grupos de romeros, ¿por qué desfallezco ahora, y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún, lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío, me siento desfallecer. Por eso, te recuerdo desde el Jordán y el Germón, a ti, montaña humilde, un abismo llama a otro abismo. en medio del fragor de tus cascadas, todas tus olas y tus crestas, han pasado sobre mí. Día, de día, enviará Yahvé su amor, y el canto que me inspire por la noche, será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los huesos, los insultos de mis adversarios. Todo el día repitiéndome ¿dónde está tu Dios? ¿por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré. salvación de mi rostro, Dios mío. Bueno, amados hermanos y hermanas, le hemos pedido a los amados hermanos del pueblo maya que nos digan que hay indevelado detrás de esto. Nos dicen que nos están presentando una paloma, un ave. nos dice que el día de hoy ofrezcamos esta ave amados hermanos a los cielos, una ave imaginaria, pero la dejemos libre. El ofrecimiento es en libertad, es en liberación. Nos están llamando a realizar una ofrenda pero de liberación hacia los cielos. ¿Ok? Muy importante, eso nos lo dicen los mayas. Seamos bendecidos por esta bendición de revelación. Nos dice que elevemos nuestros brazos y que dejemos volar el ave y que se vaya hacia los cielos. Los cielos nos escucharán. Los cielos primero nos mostrarán con un cielo rojo que escucharon nuestra nuestra al agua los cielos. Pero después de eso del cielo rojo nos están hablando de rayos dorados que descienden de los cielos. ¿Ok? Que es la forma de bendición como se nos está presentando hoy en la meditación los amados hermanos del pueblo maya. ¿Ok? Entonces tiene coincidencia pues precisamente con la meditación que vamos a realizar hoy este color de helado el cual en verdad lo están insistiendo bastante los amados hermanos y hermanas del pueblo maya en el etérico. Entonces bueno amados hermanos y hermanas seguimos combinando directrices de Dios que le ha revelado a diversos pueblos y que hoy en día las tenemos como por ejemplo el tarot. Veamos pues que nos dice tarot con respecto a Kukulcán Kukulcán vamos a ver que nos dice Kukulcán su mensaje Kukulcán y veamos que significa y su mensaje para el movimiento de bendiciones ¿Ok? veamos pues Kukulcán su mensaje para el movimiento de bendiciones muy reveladora la imagen estos rayos dorados que descienden a nuestra vida descienden a nosotros en forma pues de haces de luz dorada que son bendiciones de los cielos para no solo para los amados hermanos en el etérico del pueblo maya sino también pues para nosotros en vida aquí en este plano terrenal tan transitorio como dicen los amados hermanos hindúes como un relámpago en el cielo para el movimiento de bendiciones y como tal Kukulcán en cuanto a lo que debe coronar los frutos y la búsqueda del equilibrio en cada momento de la existencia eso nos lo está revelando ahorita el tarot ahora bien veamos pues en este momento damos gracias al tarot por esta revelación significativa pues como siempre la búsqueda del equilibrio para movimiento de bendiciones del equilibrio de las fuerzas espirituales que nos haya dicho la madre celestial que lo lo unamos en respeto y en bendiciones y hablando de respeto y de bendiciones y hablando de la madre celestial vamos ahora amados hermanos a realizar una meditación una meditación en el marco de lo que nos ha dicho la madre celestial de unir las fuerzas espirituales pero una meditación hoy en honor a los amados hermanos ascendidos del pueblo maya denominada esta meditación Kukulkan nos vemos amados hermanos y hermanas llegando a Kukulkan podemos observar que es una pirámide maravillosa es una pirámide de nueve cuerpos es la pirámide de Kukulkan nos vamos acercando investido con nuestras vestiduras maya con nuestras plumas maya y nuestros trajes maya damos gracias a Dios porque estamos acompañados en el etérico por el pueblo maya hacemos la ofrenda del ave la dejamos soltar la tenemos en nuestras manos y la soltamos hacia los cielos los cielos nos responden con un color rojo de bienvenida y comienzan a descender a nuestra vida haces de color dorado y también haces de color dorado a la pirámide de Kukulkan seguimos caminando en este momento hacia la pirámide cada vez estamos más cerca y podemos sentir la alegría de estar aquí ahora presentes en este momento pero también sentimos en nuestro ser la reverencia y la importancia de ser parte de este mundo maya seguimos caminando hacia la pirámide del Kukulkan y llegamos al centro de la pirámide aquí en este centro de la pirámide en la base de los nueve cuerpos sentimos como hay haces de color dorado luces de color dorado que se concentran en nuestro corazón para darnos la bienvenida y darnos la bendición de ser bendecidos bajo esta luz dorada comenzamos a transformarnos en un vuelo de serpiente emplumada comenzamos a subir comenzamos a ascender por el primer perdaño escuchamos el grito escuchamos el sonido del águila emplumada como retumba hacia los perdaños superiores de la pirámide pasamos al segundo perdaño se activan alas afuera de la pirámide de más de 30 metros son alas que llegarán a nuestra vida para ascender hacia niveles evolutivos superiores llegamos al tercer perdaño aquí ahora sentimos en este momento ya la parte superior del cuerpo del águila llegamos al cuarto y al quinto y así pues nuestras alas comienzan a formarse para seguir ascendiendo hacia el sexto y el séptimo perdaño que vienen a representar para nosotros mucho más brillo dorado de bendiciones que desciende de los cielos que responden a la petición y a la ofrenda que acabamos de hacer seguimos escalando hacia el octavo y el noveno perdaño de la pirámide aquí ahora nuestro cuerpo de águila somos completamente serpiente emplumada estamos completamente formados pero inmersos completamente también en haces de luz dorada haces de luz dorada que vienen a representar para nuestra vida vuelo potencial hacia niveles dimensionales superiores así pues nuestra fuerza de águila nuestra fuerza de serpiente emplumada se incrementa y se potencia y en este momento seguimos ascendiendo ya de ahora no solamente como águila sino como águila celestial con alas blancas que nos permitirán realizar nuestro vuelo no solamente hacia los cielos sino hacia el espacio infinito realizamos nuestro vuelo hacia el espacio infinito y así pues regresamos nuevamente a nuestra vida regresamos y nos sentimos felices de haber sido bendecidos bajo haces de luz dorada del cielo maya nos sentimos bendecidos por haber recibido las vestiduras del pueblo maya y también nos sentimos bendecidos de que al haber realizado la ofrenda a los cielos maya estos nos escucharon y nos devolvieron su bendición en haces de luz dorada ahora si salimos de la pirámide y comenzamos a regresar a nuestra vida ahora de retorno en nuestra vida ahora regresando a nuestro plano más terrenal ahora si en nuestro plano completamente terrenal damos gracias a dios a la madre celestial y al pueblo maya por habernos permitido el día de hoy tener este contacto tan magnífico tan bendecido y de gran significación y de gran revelación recuerden amados hermanos y hermanas si desean alguna consulta de tarot meditación maya o meditación personalizada o simplemente oración por ustedes pueden comunicarse al correo comportamiento arroba hotmail punto com seamos bendecidos bienaventurados y santificados